Empezamos hace tres semanas, hemos arrancado la pretemporada fuerte, estamos trabajando en cuatro días a la semana, lunes, martes, jueves y viernes, y los sábados hacemos entrenamientos de partidos. Y bueno, las expectativas son las de siempre, de estar en primer nivel en la liga cordobesa de handball, y bueno, con las expectativas también de que muchos chicos vamos a participar del nacional universitario que se va a desarrollar en mayo, todavía nos han estipulado las fechas, pero bueno, prontamente. Antes de entrar al tema Juegos Universitarios Regionales, te queríamos consultar acerca de las características del plantel que ha iniciado este año 2018, si se mantiene la base, cómo se conforma. Bueno, como verán yo soy el más longevo del grupo, pero bueno, venimos renovando, vienen los chicos trabajando en juveniles de la universidad, que son los que van sumando año a año nuevos jugadores. Y bueno, la característica también tiene del equipo que vienen muchos chicos de otras ciudades, se han incorporado dos chicos de San Luis, dos de Mendoza, uno de Jujuy, lo cual enriquece y hace a esta, llamémosle, filosofía de que vayan integrando chicos de otras provincias en el equipo. Con muchos años de participación en la Federación Cordobesa, ¿qué significado tiene poder participar de la instancia nacional de los Juegos Universitarios Regionales tras ganar la instancia aquí local? Bueno, es sumamente importante, porque yo que ya tengo un par de años en esto, no siempre se da. Aparte tenemos una regional que fue muy dura, tenemos que competir con equipos de Córdoba, tengamos en cuenta que el mejor equipo del interior del país es de Córdoba, con lo cual tienen una liga muy fuerte y bueno, obviamente Villa María también, que participa en la liga cordobesa, para nosotros eso ya fue un triunfo. Y bueno, se colaboraría con un buen resultado en estos nacionales, principalmente participando, ¿no? Y bueno, poder obtener un buen resultado sería ya cerrar un ciclo, por lo menos en mi parte, de varios chicos que estamos acá también en la universidad. ¡Gracias!